¿Por qué no puedo dejar de señalarlo? El día de mañana va a ocurrir un acontecimiento trascendental en el mundo. Toma posición mañana el presidente de los Estados Unidos, un hombre que ha estado agrediendo a nuestro país de manera sistemática y a nuestros paisanos, con un discurso muy radical y muy grande. No de gratis, es que el estado de Michoacán es quien más migrantes tiene en los Estados Unidos. Es el estado que mayor cantidad de paisanos hay allá. Casi cuatro millones de michoacanos viven en los Estados Unidos. Tengo la esperanza de que las cosas no se radicalicen más. Pero pueden ocurrir otras cosas. Es decir, vamos a escuchar el día de mañana el discurso del Señor, pero puede ocurrir una agresiva deportación de paisanos. Y tendremos nosotros que recibirlos, porque esta es su tierra, esta es su casa, aquí está su familia. Y tendremos que ser muy inteligentes y muy inventivos, muy talentosos, para poder generar oportunidades para nuestros paisanos. Ese es un gran reto. Esa es una gran tarea que tenemos todos. Yo aprecio mucho, de verdad, que estemos atentos de estas cosas, que el gobernador Silvano también esté muy atento de eso. Porque Silvano, que usted lo conoce nada más, es un hombre con un gran compromiso, y que no va a dejar solos a los michoacanos, a sus familias. Y juntos tenemos que sacar la casta para que este Michoacán siga creciendo y poder ir resolviendo cosas. ¡Gracias!